Quiero comentarles el equipo, el equipo que tenemos aquí es un telescopio de 76 milímetros Este telescopio es un telescopio de espejo, por lo tanto la luz del sol entra por este orificio Aquí tenemos nuestro filtro solar, entra, se refleja al fondo en un espejo, rebota Y aquí donde está la salida o vamos a decir la recepción de toda la imagen hay otro espejo pequeño Y ese espejo es el que nos manda la luz o la sombra o lo que estamos observando en ese momento Para que sea captada por nuestra visión, nuestro lente Este que tú ves aquí es una cámara de 8 megapíxeles, tiene filtro solar también Y es lo que me está permitiendo ahorita hacer estas tomas del eclipse ¡Gracias!